Hoy por ser día del Padre queremos enfocarnos en los padres y en los hijos Uso la palabra hijos para referirme a los hijos y a las hijas también lo estoy usando en una forma plural Y quiero comenzar con un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 127 Versículos 4 al 5 dice la escritura Como flechas en la mano del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba No será avergonzado cuando hablen con sus enemigos en la puerta Qué texto tan más revelador y creo que lo que este texto quiere enseñarte a ti y a mí es de que es una bendición tener hijos Dije es una bendición tener hijos En aquellos tiempos el tamaño de la familia era muy importante para la sobrevivencia y para la prosperidad Una familia con muchos hijos significaba abundancia puesto que vivían en una era agrícola Y por lo tanto entre más hijos tenía una familia pues más trabajadores tenía para trabajar la tierra Y esto producía más abundancia También como no había protección civil es decir no había policías como tú y yo tenemos hoy La familia tenía que defenderse por sí misma Por ende entre más hijos tenía la familia menos enemigos se atrevían a atacarlos La clave está en la última parte de este texto La clave a nuestro mensaje hoy Dice no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta Es como si llegaran los enemigos a tocar la puerta de tu casa Y luego sales tú como padre de familia y tus hijos comienzan uno por uno a ponerse detrás de ti Casi como diciéndole a los enemigos bueno hay algún problema con ustedes hoy Tenemos algún asunto que hay que arreglar En otras palabras que había defensa que había protección Implica que había unidad familiar Este es el cuadro de una familia ideal Que es una bendición vivir en unidad Que es una bendición cuando tienes una buena relación con tus hijos Porque se unen para enfrentar los desafíos de la vida Es una bendición cuando tienes una familia unida Cuando tus hijos te aman Cuando tú amas a tus hijos Cuando todos quieren lo mejor para la familia Y entonces llega la protección Llega la abundancia Y llega también la bendición a tu familia Una familia grande Es una familia próspera, abundante Llena de protección y de felicidad Este texto nos indica en otras palabras Que el hombre que tiene una buena relación con sus hijos Es feliz Dije el hombre que tiene una buena relación con sus hijos Es feliz Lo opuesto también es cierto Que cuando un hombre no tiene una buena relación con sus hijos No es feliz Hay algunos que han disfrutado de esta felicidad Pero por la mayoría O más bien dicho la mayoría de nosotros No hemos sido bendecidos de esta manera La verdad es que pocos padres tienen una buena relación con sus hijos Si me permiten repetirles algunas estadísticas Que ya he mencionado en el pasado Se darán cuenta de la veracidad y magnitud del problema 20 millones o más de 20 millones de niños Viven sin un padre físicamente presente en su hogar Y además de estos 20 millones Otros más millones Tienen un padre físicamente presente Pero emocionalmente ausente Es decir, es decir, que vive en casa Pero es como si no viviera en casa El 71% de todos los jóvenes que abandonan la escuela Vienen o salen de hogares sin padre El 71% de chicas adolescentes que terminan embarazadas Surgen de hogares donde no hay padre El 85% de niños con disfunciones de comportamiento Es decir, niños mal portados Que se meten en problemas con la ley En la escuela, en el vecindario Vienen de hogares sin padre El 90% de todos los niños indigentes Es decir, todos los niños que terminan en la calle O se escapan de sus casas Vienen de hogares sin un padre El 63% de los suicidios entre los jóvenes Surgen de hogares sin padre Y el 85% de todos los hombres en prisión Surgen de hogares sin padre Esta es la magnitud Los problemas sociales De nuestro mundo, de nuestra comunidad Surgen de la falta de integridad familiar Que la falta del padre No se puede llenar con ninguna otra cosa Que el padre es esencial para la bendición familiar Que no podemos nosotros tener familias fuertes Sin tener padres fuertes Hoy en este día del padre Mi oración es de que Dios pueda sanar nuestras relaciones Que Dios pueda retornarnos otra vez Es muy común hablar con hijos que han sido heridos por sus padres Y este problema no es nuevo Ha existido desde los tiempos bíblicos Malas relaciones entre padres e hijos Aún en aquellos héroes de la fe Que pensaríamos nosotros que serían los padres ejemplares Tuvieron graves problemas familiares Tales como David y Absalón Se amaban David amaba a su hijo Pero su comportamiento era tal Que parecía que eran enemigos De hecho se convirtieron en enemigos fuertes en su vida Y esa historia terminó trágicamente con la muerte de Absalón Todo porque comenzó por un padre que no supo Cómo poder corresponder a las necesidades de su hijo Isaac y Jacob Y la batalla y manipulación entre dos hermanos Por la bendición y el amor del padre José nos muestra el odio y el rencor de sus hermanos Provocado por el favoritismo de su padre A veces nos enfocamos solamente en el pleito entre los hermanos Sin darnos cuenta que todos estos comenzaron primero Con la herida en el corazón del hijo por el padre John Eldridge en su libro salvaje de corazón Dice que cada niño es en su jornada de convertirse en hombre Recibe una flecha en el centro de su corazón en lugar de fortaleza Por cuanto la herida rara vez se ventila Y aún menos es sanada La herida permanece Y la herida Casi siempre es provocada Por su padre Es decir Que la condición De los hombres el día de hoy Surge De las heridas en el corazón Que vienen por causa De un padre que los ha lastimado Esa es la severidad del asunto que estamos tratando Pero yo no quiero ver el problema Quiero ver la solución Antes de esto quiero Que podamos ver la severidad Para que podamos abrazar Con mayor intensidad la solución Lo más lamentable es de que estas experiencias negativas No solo han formado una mala imagen de los padres Porque cada año intentamos nosotros Traer cierta alegría al día del padre Pero fracasamos en nuestro intento Intentamos hacer cosas para motivar Para traer alegría Para fomentar el día del padre Para que haya gozo y celebración Pero como que no, no, no La semana pasada Mencioné que íbamos a celebrar al padre Era un silencio rotundo Y la razón yo creo Es porque traemos O acarreamos muchos de nosotros Muchas heridas del padre Y no solamente marca la imagen del padre Sino que ha producido un daño profundo en nuestra alma Ha provocado en muchos de nosotros inseguridad Baja estima personal Y una falta de identidad Tal grave es Estas secuelas emocionales Nos afectan grandemente Destruyendo la fibra De lo que somos como personas Y si no se resuelven Los resultados son graves Si no es sanada la herida Se desatará una cadena de destrucción Dije se desatará una cadena de destrucción Y si puedo agregar a eso Se va a desencadenar Una cadena de destrucción y maldición Que cruza de una generación a otra generación A otra generación a otra generación Y hay muchos que traemos ya De nuestro pasado Pasado por la herida del padre A nuestros padres Que ahora han traspasado a nosotros Que muchos están traspasando a sus hijos hoy Y es una cadena Que es interminable Y es por eso que hoy Mi oración es de que podamos cortar Esa cadena Y comenzar algo nuevo Para la gloria de Dios Porque si no sanamos esas heridas Van a ocurrir varias cosas Solo quiero mencionar dos Creo que lo coloqué en su bosquejo Pero ya en el espacio Primero la persona herida por el padre Tendrá un hambre insaciable Por la aprobación de su padre Y estará sentenciado a una prisión De rendimientos O de desempeño O de logros Es decir Que va a estar sentenciado A buscar la aprobación Por medio de sus acciones Por medio de sus logros Por medio de actividad Y va a estar queriendo siempre La aprobación de los demás Porque tendrá un hambre insaciable Por eso usted encuentra Hombres y mujeres Que se han convertido En personas complacientes Son complacientes No porque están Con el corazón de siervos Son complacientes Porque quieren la aprobación De los demás Quieren que los demás Les digan Buen trabajo Lo hiciste bien Estoy orgulloso de ti Que felicidades Porque hay una baja estima personal Que están queriendo compensar Con actividad Con logros Con hechos Y hay muchos Que están en este círculo De comportamiento Buscando todavía Agradar a sus padres Agradar a su padre Para que le pueda decir Bien hecho Estoy orgulloso de ti Y esa persona Llegará a pensar Que sus logros Significativos En la vida Será lo único Que lo hace Aceptable Y se entregará A la tarea De lograr más De hacer más Porque si no lo hace No va a ser Amado Yo sé Que esto No tiene sentido Pero es una realidad En muchas personas Que están buscando La aprobación Continuamente Quieren Que los demás Les digan Cosas bonitas Que aprueba Me ama Me haz algo bueno Y hacen todo Se esmeran Porque están buscando Valor personal Es sólo cuando El hombre Es sanado Y aprende a recibir Amor incondicional Que sabrá Que su valor No radica En lo que hace Sino en lo que es Que es Y debe ser Amado No por sus logros Sino por quien Él es Como persona Hay en los hombres Hoy Una idea Y por eso Usted ve Que buscan Alcanzar Y lograr Y escalar Y obtener Y quiero la mejor Casa Y quiero más Prestigio Porque están buscando Algo Que esas cosas No le pueden dar Porque son cosas Del corazón Segundo La persona herida Por el padre Terminará lastimando A los que más quieren Alguien dijo Que el papel Que desempeña Un padre Se refleja Y se amplifica En la actitud Y el comportamiento De sus hijos En otras palabras Que el comportamiento Del padre Se transmite A sus hijos Y se convierte En un círculo Vicioso Los padres Que ahora Hieren a sus hijos Fueron heridos Por sus padres Muchas veces Pensamos Que es solamente El padre No, no, no Hay un trasfondo Detrás de eso Por eso Tenemos que romper Esa maldición En el nombre Del Señor El corazón Del padre Necesita ser sanado Y el corazón Del hijo Necesita ser sanado Y esto es lo que Dios quiere Malaquías Profetizó Que eso es lo que Iba a suceder Un día Y es el deseo Del Señor Vea lo que dice La escritura Malaquías 4, 6 Él hará volver El corazón De quien De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres Esas palabras Que va a haber Una sanidad En el corazón Y que esa sanidad Va a producir Una atracción Porque saben que En el corazón Se aman de verdad Profundamente Amas a tu padre Profundamente Amas a tus hijos Pero el conflicto Los ha separado Y Dios quiere Sanar el corazón Para que otra vez Se atraigan una vez más Y vivan en unidad Esa unidad Que mencionamos Anteriormente Esa buena relación Que mencionamos Anteriormente Dios quiere Traer otra vez Que eso A nuestras vidas Para que podamos Disfrutar La bendición De una familia unida Esto Creo yo Es lo mejor Que puede sucedernos En este día del padre Que aquellos Que no tienen Una buena relación Con sus padres Hoy puedan permitir Que Dios sane Sus corazones Que aquellos Que no tienen Una buena relación Con sus hijos Hoy Dios pueda romper Eso para que puedan Tener una buena relación Con sus hijos Y ahora lleguemos Al remedio Diga Gracias pastor Hasta que llegaste Llegamos al remedio Como lo hacemos Como sanamos El corazón Yo quiero darle A usted Tres pasos Bien prácticos Que usted puede hacer Y yo creo Que es posible No solamente creo Que es posible Creo que todos Debemos ponerlo En práctica Tres cosas Que podemos hacer Para sanar El corazón Herido Por el padre ¿Listos? Número uno Perdona A tu padre Perdona A tu padre En colosenses 3 Versículo 13 Dice Sean comprensivos Con las faltas De los demás Y perdonen ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A todo El que Los ofenda ¿Quién es todo? Todos ¿Tu padre? Sí Todos Digo esto Porque algunos Piensan Es que pastor Tú no Sabes Lo que me hicieron A él No lo puedo Perdonar O sea Que tú piensas Que algunos Sí puedes Y otros no Pero la Biblia Dice Que todos Deben ser perdonados Que debemos Perdonar a todos Sin importar Quienes sean Y la escritura Sigue diciendo Todo el que Los ofenda Recuerden Que el Señor Los perdona A ustedes Así que ustedes Deben perdonar También a otros Tal vez tú Piensas Bueno No puedo Perdonar Porque la herida Es demasiado Profunda Yo quiero Que sepas El día de hoy Que el perdón Es la llave Que abre La puerta A la sanidad De tu corazón Déjame decírselo A este lado Porque les acabo De dar Una pieza De oro Y solo Tres amenes Pero ustedes Iban a comprenderlo Escúchame El perdón Es la llave Que abre La puerta A la sanidad Si no abren La puerta No hay sanidad La segunda Pasada Creo que funciona Mejor Si no abres La puerta No hay sanidad Ahora Suena Suena bien sencillo Pero estoy Queriendo Establecer un punto Que el perdón No es opcional El perdón No es algo Que tú decides Decir Bueno lo voy a hacer O no lo voy a hacer No tengo ganas No El perdón Es necesario Si es que quieres Sanar el corazón Si tú quieres Buena relación Con tus padres Con tus hijos Tienes que sanar El corazón No hay otra opción Y la forma De hacerlo Es a través Del perdón Es lo que abre La puerta Es lo que abre La puerta Para que la sanidad Pueda entrar A tu vida Y la sanidad Entra cuando viene El perdón A tu vida No habrá sanidad Sin perdón Lo que nos da El poder Porque algunos Están pensando Pero es que yo no puedo Es que no tengo La habilidad No sé cómo hacerle Te voy a decir De dónde viene ¿Está bien? ¿Está listo? ¿Está bien? El poder Para perdonar A tu padre Viene cuando tú Recibes El perdón Del padre Y cuando recibes El perdón Del padre Entonces puedes Perdonar Es sólo cuando Tú eres perdonado Que puedes Otorgar perdón Porque tú no puedes Dar lo que no tienes Tú solamente Puedes perdonar Cuando tú mismo Has experimentado El favor Y el perdón De Dios Y es cuando Experimentas El perdón De Dios Que tú puedes Perdonar Por lo tanto Si tú eres creyente El día de hoy Tú puedes perdonar A tu padre Y no solamente Puedes perdonar A tu padre Sino que debes Perdonar A tu padre El día de hoy Tal vez tu padre Ya no está vivo Tal vez tu padre Ya falleció Ya está En una mejor vida Pero hoy Tú tienes que Perdonar Para que tú Seas libre Porque todavía Te está molestando Todavía te está Atormentando Todavía está Contaminando Tu ser Porque cuando No perdonas Tu ser Está contaminado Está Está calcomiendo Tu corazón Y tienes que Perdonar Para que pueda Ser sanado Y cuando eres Sanado Entonces puedes Perdonar Una vez Que has recibido El perdón De Dios Podrás Perdonar A tu padre Recuerda Que el perdón No es Para esa persona El perdón Es para ti Es para que Tú seas libre Cuando tú Perdonas Tú cortas La cadena De la maldición En el momento Que perdonas Cortas La cadena De destrucción Y puedes Comenzar Otra cadena Y esta cadena Es la cadena De bendición Es tu decisión Corta una Para comenzar Otra Ahora escúchame Si tu padre Está vivo Y tú dices Si yo perdono A mi padre Eso quiere decir Que nuestra relación Va a regresar Otra vez Y va a ser estable No necesariamente Puede ser Que tú perdones A tu padre Pero tal vez Él no quiera Lo mismo Pero yo quiero Que sepas Que a pesar De que él No quiera Tú eres libre Para comenzar La cadena De bendición Y cortas La maldición Que viene O que ha venido Del pasado ¿Está conmigo El día de hoy? Yo quiero Que sepas Que aunque Aunque al perdonar Abres la puerta A la reconciliación No es No es garantizada Pero sin perdón Ni siquiera Se abre la puerta Es el perdón Que abre la puerta A la reconciliación Y puede ser Con el favor De Dios Que esa reconciliación Suceda Entre el padre Y el hijo Porque es lo que Dios quiere Él va a traer Y va a acercar El corazón De los padres A los hijos Va a suceder Pero no es una garantía Porque escúchame El perdón Es una decisión Que tú tomas La reconciliación Es una decisión Que los dos toman Yo puedo decidir Perdonar Pero los dos Tienen que decidir Que van a tener Una buena relación Aleluya La reconciliación Otra vez Requiere de dos personas Y si la otra persona No quiere No habrá Reconciliación Cuando perdones Lo que si va a suceder Es de que vas a sanar Habrá paz En tu corazón Y comenzarás A bendecir A tus hijos Eso si sucederá Segundo Segundo Acepta A tu padre Primero Perdona a tu padre Y segundo Acepta A tu padre La Biblia dice En Romanos 15 7 Por tanto Aceptados Los unos a otros Como también Cristo nos aceptó Para gloria De Dios Después de perdonar Hay que aceptar Dilo conmigo Después de perdonar Hay que aceptar Lo aceptas Con el poder De Cristo Ahora bien Recuerda Que no estás Aceptando Su comportamiento O lo que te hizo Lo aceptas Por lo que es No por lo que quieres Que sea La relación De padre E hijo Siempre va a existir Estamos relacionados Por sangre Y nadie puede Cambiar eso Pero hay una diferencia Entre relación Y compañerismo Hay una diferencia Entre relación Y compañerismo Compañerismo Es la armonía Es la armonía Relacional Perdón Que compartimos La unidad Relación Tiene que ver Con tu relación Biológica Es decir Que a un lado Tienes la relación Que no puedes Tú negar La misma sangre Fluye por tus venas Está relacionado Siempre será tu padre No lo vas a cambiar Jamás Pero la armonía Es otra historia El compañerismo Es otra historia Llevarte bien Es otra historia Lo que tienes que hacer Es decidir Que tú lo vas a aceptar Tal y como es Si en los mejores casos Él se arrepiente Viene a Cristo Entonces también Se va a abrir Para que tengan Una relación armoniosa Pero puede ser Que no suceda Pero de todas maneras Tú lo vas a aceptar Porque la aceptación Es asunto tuyo Déjame repetirlo Aceptación Es asunto tuyo Si tú no aceptas A tu padre No vas a poder afirmar Tu identidad en Cristo Pero una vez Que tú aceptas A tu padre Romperás El odio Y el rencor Es decir Que hay una imagen Que tú traes Y que tú estás diciendo No yo lo voy a aceptar Cuando él sea así O así O así Y Dios dice No, no Acéptalo Como lo que es Porque cuando lo aceptas Como es Entonces vas a romper El odio Y el rencor Que sientes En tu corazón Porque muchos Porque muchos de nosotros Todavía andamos diciendo ¿Por qué mi padre No fue así? ¿Por qué mi padre No fue asá? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué maltrató A mi madre? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué hizo aquello? Y mientras tú tengas Eso en el corazón No vas a poder Aceptar Acéptalo Para que entonces Tú puedas cambiar Tu actitud Y puedas actuar Correctamente Es posible Que mi padre No cambie Pero yo puedo Comportarme bien Pero para eso Tengo que aceptarlo Como persona Primero Yo tengo que Reconocer Lo que es Para mí Es mi padre Llevo su sangre Él me dio la vida Lo reconozco De esta manera Pero no acepto Su comportamiento No acepto Lo que hace No acepto Esas cosas Pero lo acepto A él Y es solo Cuando lo acepto Que yo puedo Ahora en el nombre De el Señor Actuar correctamente Amarlo A pesar de su comportamiento Y honrarlo A pesar de su comportamiento Yo entiendo Que esto es difícil Pero es necesario Para poder vivir en paz Y poder honrar Mi padre Fue un padre ausente Yo tuve que sufrir Las consecuencias De tener un padre ausente De no tener la guianza Ni la protección Entiendo lo que eso es Yo sé lo que Lo que digo Cuando hablo acerca De tener en el corazón Resentimiento De decir por qué De preguntarme Que no estuviste ahí Y puedo darle miles Ilustraciones Y todos vamos a llorar juntos Pero no voy a hacer eso Lo que quiero decir Es que una vez que Reconocí mi identidad En Cristo Que fui Perdonado por Dios Que ahora puedo Perdonar a mi padre Y cuando lo perdono Lo suelto Y también Lo acepto Y ahora busco mejor En las pocas cosas Que conozco de él Busco ahora Encontrar lo mejor Que puedo Sin tener que estar Lleno de Por qué es Y ahora simplemente Aceptar el hecho De que así fue Y que así fue Él No estoy De ninguna manera Justificándolo Simplemente lo reconozco Como lo que es Porque no lo puedo No lo puedo Ignorar Es mi padre Y lo tengo que honrar Porque Dios me pide Que lo honre ¿Está conmigo? Y lo que sucede Es que de repente Soy sano por dentro Y entonces ahora Puedo brindarle a mis hijos Otra cosa En lugar de ese De ese rencor O de ese De ese sentimiento Si tu padre está vivo Busca la reconciliación Si es posible Encuéntrala Será glorioso Si tu padre Si tu padre no está vivo Perdónalo Y acéptalo Aun cuando ya no esté Y si regresa tu padre Y regresa la relación Pues encontrarás algo Que vale más Que todo el oro Pero si no sucede Tienes que saber Que tú ahora comienzas Una nueva vida En Dios Aleluya Y de eso se trata El tercer punto Aquí está Ahora que has perdonado Ahora que has aceptado Padre que debes hacer Ahora comienza Una nueva cadena Ahora comienza A hacer esto Número tres Padre Fomenta la relación Con tus hijos Fomenta la relación Con tus hijos Que debes hacer Comienza a establecer Una buena relación Con tus hijos Comienza a levantar Su estima personal Comienza ahora A ser un padre Que bendice Comienza ahora A ser a un padre Que produce En sus hijos Lo mejor Que pueden producir Ahora todo padre Es un hijo Y ese hijo Un día Si Dios quiere Llegará a ser padre Rompe la cadena De destrucción Y comienza Una nueva cadena De bendición Protege El corazón De tus hijos Fomenta Una relación Armoniosa Con tus hijos Bendice a tus hijos Con seguridad Una alta estima Personal Y una firme Identidad Tal vez estás pensando Pastor Eso me suena Muy difícil No es tan difícil Como tú piensas Y hay dos cosas Que yo quiero Recomendarte El día de hoy Que se convierten En el fundamento Para hacer esto ¿Está listo? Dos cosas Que yo creo Que van a ser El fundamento Para comenzar A ser un padre De bendición Aquí están Primero Número uno Afirma Tu relación Con Dios Dije Afirma Tu relación Con Dios Muchos se quejan En la iglesia Dicen Los hombres Son los que menos Buscan de Dios Yo creo Que los hombres Deben buscar Más a Dios Yo creo Que los varones Deben acercarse Más a Dios Porque tú eres La clave A una familia Unida Tú eres la clave A una familia Llena de armonía Y cuando tú Buscas a Dios Encontrarás Una apertura Que no vas a encontrar En ninguna otra Parte Estar cerca De Dios Mantendrá Tu corazón Puro Mantendrá Tu corazón Sano Mantendrá Tu corazón Vibrante Y cuando tu corazón Está puro Padre Cuando tu corazón Está limpio Padre Cuando tu corazón Está cerca De Dios Entonces podrás Aportar A tus hijos Algo Que ninguna Otra persona Va a poder Aportarles Estar cerca De Dios Va a influenciar Tu comportamiento Para que puedas Vivir Una vida Que agrada A Dios Por eso Hay que afirmar Nuestra relación Con Él Si tú quieres Ser de bendición Entonces Júntate Con aquel Que es La bendición Y ese es el Padre celestial Y cuando estés Con Él Entonces podrás Bendecir a tus hijos Ahí radica Busca al Señor Busca acercarte A Dios Y verás Cómo tu Tu vida Va a poder cambiar Hay hombres Hay padres Que dicen No sé qué hacer No sé cómo hacerlo Lo primero Que tienes que hacer Es acercarte A aquel Que te puede enseñar Acércate a Dios Acércate a Dios Y segundo Bendice a tus hijos Con tus palabras Tus palabras Como padre Son poderosas Déjeme decirle Escúchame Las palabras De un padre Están aquí Las palabras De todos los demás Están aquí La palabra De la madre También es importante Pero el padre Tiene un valor Increíble Y padre Tú tienes que saber Que tus palabras Son absolutamente Vitales Para la salud Emocional De tu familia Tus palabras Pueden edificar O pueden destruir La vida De tus hijos Pueden debilitar O empoderar A tus hijos Para el futuro Hoy yo quiero Sugerirte Tres declaraciones Que vienen De los mismos Labios Del padre Celestial Estas son Las palabras Del padre Proferidas Sobre Jesucristo Como hijo Son también Proferidas Sobre nosotros Pero quiero Que veas El ejemplo Porque creo Que aquí Hay un ejemplo Para nosotros Palabras Que el padre Habla Que debemos Nosotros También hablar Son tres palabras Pero en verdad Son tres categorías Dije Son tres palabras Pero son tres categorías Y si aprendes Estas categorías No necesariamente Decir la misma palabra Es decir Que te da el ejemplo Para poder decir Cosas similares Están conmigo Porque no vas a repetir Las mismas palabras Puede ser que sean Diferentes Pero es esa categoría De palabras Y aquí están tres Que el padre celestial Nos da Se encuentra En Mateo Capítulo 17 Perdón Capítulo 3 Versículo 17 Mateo Capítulo 3 Versículo 17 Dice esto Entonces una voz Que venía del cielo Dijo Este es mi hijo Yo lo amo Mucho Y estoy muy contento Con él Tomé la traducción En lengua actual Porque es la traducción Que divide las palabras Las otras versiones Simplemente dicen Tú eres mi hijo Amado En quien tengo Complacencia Es la misma cosa Pero quise dividirlas Para que tuvieras La distinción La distinción de las tres palabras ¿Listos? Primero Eres mi hijo Eres mi hijo ¿Qué debes de decirle A tus hijos Constantemente? Tienes que afirmar Que ellos son tuyos Es tan sencillo Suena tan lógico Pero es tan poderoso Escúchame Hoy en día Tenemos una escasez De estas palabras Y porque tenemos Una escasez De estas palabras Tenemos pandillas Porque la realidad Es de que las pandillas Su fortaleza Viene en base A que están buscando Estas palabras Y la palabra Es pertenencia Tú perteneces Tú eres nuestro Por eso usted ve Una pandilla Lo primero que hacen es Esto quiere decir Que perteneces Yo soy de la número No es cierto Es una palabra De pertenencia Y en lugar de que sea La pandilla Que lo dice Padre Tú debes decírselo A tus hijos Tú debes decirle Eres mío Me perteneces Tú eres parte Tú eres parte mía Llevas en ti Mi sangre Me perteneces Eres mío Quiero que sepas Que eres importante Que eres valioso Que tú Que tú perteneces A algo Mucho más grande Quiero que sepas Que tú tienes Un lugar En el universo Tienes un lugar En el mundo Tienes un lugar En esta sociedad Eres mi hijo Y todo hijo Necesita tener La seguridad De eso Necesita saber Que pertenece Que ellos Son de alguien Que no están Solos en la vida Que ellos Se pueden identificar Con alguien Esta es mi familia De alguna manera No Es lo que hace Cada jugador De fútbol O de béisbol ¿Qué hacen? Se ponen en la espalda ¿Qué? Su apellido Porque pertenecen A esa familia Y tú tienes que recordarle A tus hijos Pero no para Ponérselo en una camisa Sino en su corazón Bien fijo Tú eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Porque te quise Eres mío Porque te quiero Eres mío Porque tú Fuiste planeado Por Dios Aunque no haya sido Tú el que lo planificaste Dios sí lo planificó Pero Dios te entregó Eres un regalo De Dios Para mi vida Tú me perteneces Segundo Te amo Te amo Y cuando yo hablo Acerca de decirle Estas palabras Quiero que comprendas Que lo que estoy diciendo No es que seas meloso Y si puedes hacerlo Pues perfecto Pero la idea es esta De que tú digas Estas palabras Para que él sepa Sin duda O ella sepa Sin duda alguna Que tú lo amas Incondicionalmente Incondicionalmente Recuerdo cuando Mis niños eran pequeñitos Y de repente Mi niño una vez Hizo algo Una travesura Y después llega llorando Y me dice Ya no me quieres ¿Verdad papá? Y lo mismo Te ha sucedido a ti Estoy seguro Porque el hijo Piensa Que su valor Depende de lo que hace Es solo hasta que tú Le dices Te amo Incondicionalmente No hay nada Que tú puedas hacer Que va a hacer Perder tu amor En mi corazón Por ti No hay nada En la vida Que tú puedas hacer Que pueda Impedir Que yo te siga amando Porque te voy a amar Siempre Ahora si alguien Llega y te dice Papi No me gustó Lo que hiciste Pero te voy a amar De todas maneras No me agradó Tu comportamiento Pero mi amor Por ti No cambia Jamás Eso le da Una enorme seguridad Al niño Le da una enorme seguridad Al hijo A la hija Porque ellos saben Que no tienen que hacer algo Para lograr Para ganar Para merecer el amor Ya lo tienen Y por lo tanto Ahora su comportamiento Es en base A querer el éxito Otras cosas Pero no para determinar Su valor personal Y esto es lo que le da Solidez a una persona Esto es lo que lo hace Le da integridad A una persona El saber Que es amado Incondicionalmente Cuando yo era joven Y bello No me enseñaron esto Y para muchos de nosotros No nos enseñaron eso Nos enseñaron Un amor condicional Y el amor condicional Va más o menos así Pórtate bien Porque si no te portas bien Llena el espacio Y lo único que yo escuchaba Es pórtese bien Porque si no se porta bien Y lo que estaban comunicando Es que mi comportamiento Determinaba el amor El aprecio El cariño Y tú sin querer queriendo Siguiste haciendo lo mismo Que tus padres hicieron contigo Pórtese bien muchacho Porque si no Y sin querer queriendo Comunicamos nosotros A nuestros hijos Que es el comportamiento Más importante Que lo que son Y tenemos que enseñarle A nuestros hijos Yo quiero que te portes bien Pero te voy a amar De todas maneras Pero tu comportamiento Tendrá Una consecuencia Una consecuencia mala Para ti No porque yo te la quiero dar Yo te amo Pero por ese mismo amor Yo tengo que corregir Y entonces el niño Crece con una buena identidad Y sabe definir La diferencia Entre el amor Y su valor personal Y las cosas que él hace Y tú y yo Tenemos que aprender Esa lección Te amo Son las palabras del padre Hace ese hijo Te amo Y la última Estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso de ti Estoy muy contento Estoy complacido Tú tienes que Que saber esto Mi orgullo Por mis hijos No tiene que ver Con lo que hacen Mi hijo no quiere Que hable de él Pero hay veces Que nosotros queremos A una clase De hijos Tal vez tú eres músico Y quieres que tu hijo Sea un músico Y terminó No gustándole la música O eres atleta Y quieres que tu hijo Sea atleta Y terminó No siendo buen atleta Y cada uno De nosotros Como padres Tenemos una idea De lo que queremos Que nuestros hijos sean O hagan Y tal vez No lo hacen Y pensamos Que nuestro orgullo Sería cuando hacen Las cosas Que nosotros queremos Y queremos Que ellos sean Los atletas De primera Y decimos Ahora si estoy orgulloso Yo quiero decirte Escúchame Que mi orgullo Por mis hijos No está basado En lo que hacen Porque es muy fácil Pensar Bueno mis hijos No hacen esto No hacen aquello Mi orgullo Por ellos No está basado En lo que hacen Mi orgullo Por ellos Está basado En lo que son Recuerda usted Cuando su niño Nació Y usted lo tomaba En brazos Y lo acariciabas Y te pasabas Horas y horas Viendo a ese niño ¿Recuerdas? ¿Cuántos se acuerdan De eso? Y ahí estabas ¿Qué hacía Ese niño Por ti? Comía Y Es todo lo que hacía Se dormía Comía Es todo ¿Pero qué pasaba? Que lo bañabas Lo limpiabas Le ponías su ropita Bien curiosito Lo sacabas a la calle Y Le tomabas fotos Y selfies Y todo lo demás ¿Por qué? ¿Por qué? Estabas orgulloso de él No por lo que hacía Sino por lo que él Este es mi hijo Es mío Y querías que todo el mundo Lo supiera Lo mismo sigue El día de hoy Solo que ya están Más feos Y más grandes Pero tienes Tienes que tener Seguir amando Y tus hijos Deben de saber ¿Sabes qué? Mi corazón Mi pecho Se hincha Con orgullo Sobre ti Es más Mi camisa Se va a reventar Cuidado con el botón Cuando brote Porque te amo tanto Estoy orgulloso De ti Ellos tienen que saber Que estás orgulloso De ellos Todavía mis hijos Buscan esa Atención Sin querer Queriendo Porque Y lo que quieren Es simplemente Escucharlo otra vez Y estas son palabras Que tienes que decir Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Y si haces eso Vas a fortalecer La estima personal La identidad De sus vidas Y vas a darles Una trayectoria Para un futuro brillante En el nombre del Señor Aleluya Hoy es un buen día Para sanar Y hay cuatro cosas Que me gustaría hacer hoy Para terminar Yo sé que el tiempo Avanza Pero Pero es el día del Padre Creo que ese es el mejor regalo Que yo puedo ofrecerte hoy Y el primero Es hacer una oración Para que recibas El perdón De Dios Porque no puedes dar Lo que no tienes Si tú quieres perdonar Lo cual es esencial Debes recibir primero El perdón de Dios Hacia tu vida Si quieres tener Una buena relación Con tu familia Primero tienes que establecer Una buena relación Con el Padre Celestial Si quieres una buena relación Con el Padre Si quieres tener Una buena relación Con tus hijos Primero necesitas Una buena relación Con Dios Y yo quiero orar Para que tú puedas Establecerla hoy Y voy a invitarte Que cierres tus ojos Toda la iglesia Cerrando sus ojos Porque Yo creo que hoy Este es el principio De la sanidad En tu vida Si tú Hoy dices Yo quiero Una buena relación Con Dios Yo quiero Que Él perdone Mis pecados Quiero Quiero escuchar Su voz Diciéndome a mí Que soy amado Que soy aceptado Yo quiero Que sepas Que Dios te ama Que Dios Entregó A su propio hijo Para morir en la cruz Para perdonarte Para darte A ti La vida eterna Y si hoy Tú dices Yo quiero Restablecer Esta relación Porque yo sé Que estoy lejos De Dios Sé que no estoy Caminando con Él Pero yo quiero Conocerle Quiero acercarme A Él Para poder Ofrecerle yo A mi familia Algo mucho mejor Si ese eres tú Y tú quieres Esa buena relación Con Dios Y quieres recibir El perdón De Dios Yo quiero orar Por ti Si ese eres tú Levanta tu mano Y dices Yo soy ese pastor Yo necesito Gracias 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 Gracias